Las lentejas más fáciles de hacer del mundo Ponemos en una cazuela unos 200 gramos de lentejas Agregamos un pimiento verde y uno rojo cortado en cubos Una zanahoria en rodajas Una cebolla en finas tiras Una cucharada de ajo picado Y cubrimos esto con abundante agua Ahora agregamos un par de hojas de laurel Una cucharadita de pimentona de paprika Un poquito de aceite Sal Y la ambrosía de los dioses griegos Pimienta negra recién molida Dejamos cocer cerca de una hora Hasta que las lentejas estén tiernas Y que viva la cocina